Al presidente del Estado de Jóvenes por México en Veracruz, el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuándo les gracias, Jóvenes? ¿Me escuchas? Sí, gracias amigo. Gracias, Jóvenes. Platicar contigo y con el auditorio dentro del Partido Revolucionario Institucional. Los jóvenes también son un elemento importante que recordar que tan solo en Veracruz la población que va a poder ejercer su voto este próximo 7 de junio es bastante alto. Es el volumen de los jóvenes que podría incidir entre uno y otro. Te preguntarían las propuestas que traen tus candidatos en esta alianza. ¿Qué es lo que oferta y qué es lo que les ha prometido a los jóvenes? Pues ahorita estamos faltando ahí la ley general de la juventud. En nuestro país no existe ni en Latinoamérica. No existe, sí la hay. Pero estamos faltando la ley general de la juventud, lo cual consiste básicamente en tres puntos importantes para los jóvenes. El bienestar a través de la salud, una mayor cobertura. El empleo que es el que aquejan a millas de jóvenes de que terminan los estudios profesionales, no encuentran un labor. Y el tema educativo. También una mayor importación de becas a la presión del programa no están de becas a través. Pero son muy interesantes las propuestas que están dando a algunos candidatos. Y que para mí los candidatos del país, todos los mejores preparados, han estado muy cercanos a los jóvenes, han estado muy activos. Y es muy importante tener en cuenta esta ley general de la juventud en la cual no hay. Y yo siento que esta legislación va a ser muy importante y promover para los comunes de todo México y al Estado de México. Cuando Francisco Gómez, tú como representante de los jóvenes dentro del Partido Revolucionario Institucional te preguntaría, ¿son tomados realmente en cuenta los jóvenes dentro del PRI? Porque mira, yo recordar, recordar cual fue el último dirigente de los jóvenes que alcanzara una posición o una curva dentro del Congreso, pues está Adolfo Gota cuando era todavía líder del Frente Juvenil Revolucionario. Y desde entonces a la fecha habíamos vuelto a ver un joven dentro de las listas de candidatos porque no están ustedes ahí. Sí, claro. Esa diligencia está haciendo todo lo complejo para que sea tomada en cuenta. De hecho, en los asuntos del único partido que postula el 30% de la Corte es el PRI. Nosotros estamos haciendo todo lo malo, el esfuerzo de los poderes tomado en cuenta. Soy candidato a dictado con la vía cloridional del número 27, pero esperemos que en los próximos procesos locales los lleguen tomando en cuenta. ¿Qué va a pasar? Que hay diligencias anteriores, las cuales no han desempeñado un buen trabajo, no han desempeñado un buen acercamiento, no han desempeñado una inclusión como se veía con la base juvenil. Es por eso que han debilitado y han deteriorado a la organización. Un servidor está tomando cartas en la foto, estamos haciendo a que los jóvenes acerquen a nuestro partido. Hoy tuvimos un acto cívico en el cual se concentraron más de 500 jóvenes. O sea, pasamos diferentes juguetes a los niños en marco del Día del Niño, pero en diferentes ocasiones ha venido a su identidad nacional a la organización. Lo que un servidor está haciendo y con los demás, desde un delegado de centrales, los comités directivos municipales, puede respaldar básicamente a los candidatos. Nosotros sí queremos hacer algo y vamos a luchar por un cargo que lo tenemos ganado por el trabajo que estamos realizando y porque también por la cuota de los jóvenes se debe de respetar. Pero quiero decirte que el PRI ha ganado a sus jóvenes, tenemos cuatro candidatos a disputar a sus jóvenes, a los que no van a ser independientemente de que se vean los jóvenes. Pero entra todavía en el límite de los 35 años, como nos parecen los partidos de la red. O sea, pues que se vea como que manías de mano, porque la otra vez era muy joven y muy mañoso ya para ser joven. Pero está Milo Ingram también, entra en el marco de los jóvenes, está Lilian de Paua, y el secretario también de Cusamar Rafa, con los cuatro candidatos a su vez, algunos suplentes como también el caso de Víctor García, que se ha ya molestado, sí se ha tomado en cuenta a los puntos. Aquí dentro de la red tradicional hay varios jóvenes que están analizadas en la crisis, que se han salido en la iglesia, que están analizadas con Isla Cruz Odejo, que es el secretario general, que también se ha tomado en cuenta. Está Omar Gómez, que también se ha tomado en cuenta. Y la verdad, pues yo sí me siento orgulloso de esta influencia del partido, de ser el dirigente de los jóvenes, y de dar la cara, y decirle que el PRI se está excluyendo a los jóvenes, bajo la dirigencia que está encabezando los otros presidentes, pero será de que él conoce perfectamente de este tema juvenil, porque él mismo salió de las filas del apoyo popular en Boca del Río, en el principio, en el principio, en el principio, en el principio nacional. Pero esa dirigencia está contando por su total absoluto apoyo, lo cual para nosotros es un gran orgullo, ¿no? Porque nos permite trabajar y lanzarlos con diferentes candidatos, y lanzarlos con generadores que están en el PRI, y también con algunos presidentes municipales. Bueno, pues ahí te hayas dado nada más un dato interesante, porque bueno, si ciertamente tu presidente, el presidente de tu partido tiene en esto, y tú sabes que desde el joven inició como militante, y es de los pocos casos el que sin necesidad de haber padre, y no llegue hasta este punto, te pregunto por último, dentro de esta acertada que están presentando los candidatos de tu partido, se tiene contemplado que, por ejemplo, los jóvenes que recién están por egresar de las universidades, puedan conseguir un salto a través del servicio social, y se puedan quedar, ya sea en alguna empresa de gobierno, en alguna empresa pública, o alguna dependencia pública o en alguna empresa privada, como parte de él, a través de algún incentivo. Totalmente, se le acuerdo totalmente en lo que tú comentas en el principio, en toda esa ley general en la juventud, el punto importante que toca el pelo del empleo, y el empleo está manejando esa situación, en la cual, con sus egresados de diferentes facultades, universidades y universidades, no son tomados en cuenta por su falta de experiencia, lo que queremos, lo que se quiere suponer, lo que estamos viendo los candidatos de nuestro partido, es de que se tomen en cuenta a los jóvenes, que no se ofrece, por ejemplo, el hecho de ser egresados y estar con las operas, no sean contratados por alguna empresa privada. El gobierno tiene que ejercer esto, el gobierno tiene que apoyar y enlazarse las empresas privadas, para que se genere el estudio que tanto le hace falta de la juventud. Muchas gracias, José Luis Francisco Gómez Valdés, presidente en el estado de Pernacuosa de las Red Jóvenes por México, y en la Reconocional institucional, por tomar el teléfono. No, de ser así, a todo el auditorio, por eso es que les sabe que se me ha hecho un poco, por lo nada, por eso. Gracias, una buena tarde, por 59 minutos.